Y nos quedamos callados, y no nos pensamos porque, ¿saben que el tema de las inclinaciones? Los algo que uno, o sea, uno y yo, iban cayendo. Los concentrados, caen, ¿no? Salen de nuestra familia. De nuestra familia, ¿saben? No hay algo abstracto ajeno, lejano. No, está en nosotros. Y el amor de Dios todo lo puede. El amor de Dios todo lo transforma. El amor de Dios todo lo hace nuevo. Creemos eso, si creemos eso tenemos que proclamarlo. Con amor, con caridad. Y muchas personas pueden ser transformadas y cambiadas como lo hay. Miren, le dejamos territorio, y a donde quiero llegar yo, hermano, que quiero ver a este punto. No hablamos de eso, lo tapamos, lo ocultamos. Siguieron pasando los años, los años, los años, y ellos allá, porque son los inmundos, estos acá, porque están los mejores. Así, seleccionando. Vamos seleccionando. Apartándolo, en vez de atraerlo a ese Cristo. Yo doy una cosa de adelante, porque el diablo no se quedó detenido, mi hermano. Cuando nosotros estábamos ahí sentados, haciendo nada, él estaba trabajando en la mochilía, porque él también quiere armas para su reino. Y trabaja, y tiene secuaces, y tiene dos potestades, ¿no quiere que él copió? Tiene potestades. Están trabajando espíritus de egoísmo, espíritus de soberbia, espíritus de rabia, espíritus de depresión. ¿Cuántos espíritus de depresión están metidos en tantas almas? Y Dios puede sanar todo eso, y Dios puede liberar todo eso. Y aparece la famosa ideología de género. ¿Por qué? Porque ese mismo es fácil. Porque dejamos todo ese margen, se lo dejamos, pero así, ¡hágan! Y no hicimos nada. Entonces ahora, cuando usted salga de este lugar, usted tiene que decir, Señor, lo que no hice, a tu misericordia. Pero hoy aquí estoy plantada, con fuerza, con fe y esperanza, vamos a concluir reino. Se lo digo para que tome conciencia como el enemigo trabaja, y nosotros lo dejamos de margen. Ahora, todos nuestros amigos están expuestos a esas cosas. Y no hay capacidad humana que pueda estar con ellos asistiendolos. No hay capacidad humana que pueda estar 24 a 7 con un cabrón chico que tiene un teléfono y que puede verlo todo. Y hacerlo todo en un aparatito. Y las mamás se desesperan, y las abuelas, ¿qué decirle a las abuelas? Bueno, tan lujo que he venido ya. Ese margen, nosotros hoy día tenemos que achicarlo, hermano. Porque para eso estamos peleando la santidad. Para que más almas conozcan a Cristo. Para que más almas se conviertan al Señor. Yo no sé qué vamos a hacer con los 7 santos domes, porque todavía no empezamos ni con el otro. Bendito sea el Señor. ¡Gloria a Dios! Pero entienda eso, hermano. Las cosas hay que conversarlas. Sus problemas los tienen que sacar a la luz. Si usted no tiene ni un amigo, Jesús es su amigo. Así que tampoco digan, no, yo estoy sola, yo estoy sola, nadie me quiere. No. Cristo es amigo de todo. Cristo es amigo de todo. Tomarse con el Señor. Y lleve su oscuridad al sacramento. Y el Señor va a poner luz. Pero lleve toda su oscuridad al sacramento. Porque cuando usted se libera, su casa también se empieza a liberar. Su hijo también se empieza a recibir la luz de Cristo. Porque usted empieza a proyectar el reino en el hogar. Entonces, cabros chicos, hay cabros que uno cree que son medio malucos, pero no. ¿Tú te has aceptado ver con el cabro ahora? A mí me conmueve. Porque están tan impuestos. Están tan vulnerables. Y están tan necesitados de afecto. Se han ido a la reina ahora en un adolescente y lo abrazáis. Y se derriten. Se derriten de amor. Y me piadaron mis sobrinos. Y yo no tengo hijos, pero mis sobrinos. Y agarraron. Y ahí estamos. Apapá Chávez. Y un abrazo. Y yo ahí. Ay, el amor. Y yo ahí. Y me pasa. Y me pasa. Y me pasa. Si así hay que hacer, hay que buscar tácticas. Metodologías nuevas. Señor, ¿cómo amo para cautivar a mi familia? Si es que haga eso, no va. Si tampoco va a salir al mundo y se va a parar en el cerdo, que todo se nos va. Empiece por su casa. Pero para empezar por su casa, tiene que empezar por usted mismo primero. Por usted mismo. ¿Cierto? Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Perdida estaba yo. Mas Cristo me salvó. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Por favor, contigo ese cancion. Estamos fuera con el carnet. ¿No lo has dado? No, no, no. Sí. 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 El Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. ¿Y para la emoción? Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. La cara no va a soltar. Perdida estaba yo. Mas Cristo me alejó. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Bajo un poquito de la guitarra porque está más fuerte que tu voz. Yo soy cordial. Es que es importante que las voces estén siempre forzórias. Porque es la voz del músico lo que tiene que ir primero. Ahí está la punta de lanza. La punta de lanza está en la alabanza. Gloria a Dios. Se abre tu corazón. Bendito sea el Señor. Se abre tu corazón. Punta de lanza, punta de lanza, punta de lanza. Y cuando entra la lanza de la alabanza, los muros caen. ¿Esa se la sabe? Sí, los muros caen. ¿Qué es eso? Bueno, los muros caen. ¿Qué la sabe? Los muros caen. Claro, vamos. Los muros caen, caen. Los muros caen, caen. Y poneros las cadenas. ¿Qué es eso? Los muros caen, caen. Los muros caen, caen. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los muros caen, caen. El Señor entregó en mis manos. Los muros caen, caen. Los muros caen, caen. Los muros caen, caen. ¡Fortaleza! ¡Fortaleza! El Señor entregó en mis manos. Se hicieron tu final. ¡Ey! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!